Bienvenidos de nuevo al canal El Ojo del Universo. En esta ocasión traemos un árbol que no dejará indiferente a nadie por sus usos, por sus propiedades y por su belleza. El Ginkgo Biloba. La ansiedad y la falta de memoria, entre otras patologías, pueden robarnos la alegría. A este respecto hay un árbol de uso medicinal que cuenta con una larga trayectoria de casi 2.000 años, conocida en China como Ginkgo Biloba. El Ginkgo, Ginkgo Biloba, árbol de los 40 escudos o nogal del Japón, es una de las especies de árbol vivo más antigua y sus hojas son ampliamente utilizadas para una amplia variedad de enfermedades, por lo que es una eficiente medicina. Aunque actualmente algunas de sus propiedades son objeto de investigación, podemos señalar que cuenta con muchísimos beneficios. Y es que es increíble como a veces ignoramos todo el potencial que hay detrás de la fitoterapia, es decir, el beneficio de las plantas en nuestra salud. El Ginkgo Biloba cuenta con un abanico de beneficios que convienen que conozcas. Pero, ¿para qué sirve el Ginkgo Biloba? Para saber todas las utilidades del Ginkgo Biloba es necesario que conozcas las propiedades de esta planta. De esta forma, podrás saber para qué sirve este medicamento. No obstante, es importante acotar que algunas de sus propiedades están siendo estudiadas. Así es que, te presentaremos algunas de las utilidades de este Ginkgo. Sus hojas poseen propiedades antioxidantes. Las semillas del Ginkgo Biloba cuentan con numerosas propiedades expectorantes, por lo que es ampliamente usado para combatir catarros, bronquitis e incluso ataques asmáticos. Sus hojas cuentan con propiedades que alivian o mejoran la circulación sanguínea y también la inflamación de las articulaciones. Algunos estudios sostienen que puede tener beneficios en el área neuronal, mejorando de esta manera la memoria. Sus hojas aportan alivio en la inflamación de la vejiga, la candidiasis vaginal y también en la incontinencia urinaria. Las semillas cuentan con propiedades antisépticas, por lo que se suele usar para combatir infecciones y bacterias. El Ginkgo Biloba es beneficioso para quienes sufren de vértigos. Con todas las propiedades de esta planta, tanto de sus semillas como de sus hojas, podemos destacar variados beneficios para la salud. Es importante tener presente que la mayoría de los productos son elaborados a base de las propiedades de las hojas, concentrando sus beneficios en esta parte de la planta. A continuación, te indicaremos a qué enfermedades puede ayudar el Ginkgo Biloba. Hay varias afecciones que pueden estar relacionadas con un flujo de sangre pobre, tales como trombosis, enfermedad arterial periférica... Pues bien, los extractos de las hojas del Ginkgo Biloba cuentan con propiedades que mejoran el flujo sanguíneo. De hecho, se puede decir que sus propiedades medicinales se enfocan en luchar con los trastornos circulatorios. El dolor de las piernas no es una patología de personas mayores. En realidad, todos podemos enfrentarnos a molestias en las articulaciones, quizás de algún esfuerzo físico, por ejemplo. De acuerdo con algunas investigaciones, las propiedades de esta planta pueden aportar alivio a los calambres y a la sensación de frío en las piernas. También existen estudios en neurología que aseguran que, al tomar por un tiempo esta planta, aporta beneficios en el cerebro, contribuyendo a una eficiente memoria de trabajo. Desde luego, el porcentaje de eficacia del riego sanguíneo en el cerebro es fuente de investigación. De hecho, aún se está estudiando el efecto del Ginkgo Biloba para pacientes con demencia y si disminuye el riesgo de padecer Alzheimer. El estrés y la ansiedad puede robarnos la alegría. De acuerdo con algunas investigaciones, el Ginkgo Biloba incide en el comportamiento en medio de la sociedad. Así, nos permite contar con un mejor estado de ánimo. El Journal of Psychiatric Research hizo un experimento entre varios pacientes y se determinó que quienes tomaban Ginkgo Biloba se sentían mucho mejor que quienes solo tomaban placebo. Es muy beneficioso también para combatir las flemas. Es reconocido por expertos en fitoterapia como un excelente expectorante. Aunque a esta planta de medicina tradicional de China se le conocen muchos beneficios e incluso se ha catalogado de planta milagrosa, no hay una opinión unificada de sus beneficios. Esto se debe a que todavía se están haciendo estudios para comprobar su eficacia en todos los campos de la salud. En ella se relaciona muchísimo con el Ginkgo Biloba. Por otro lado, algunos productos medicinales incorporan el Ginkgo con otras plantas para potenciar su nivel curativo. Pero, ¿cómo podemos usar el Ginkgo? Puede ser usado en forma de té, cápsulas, ampollas y gel. Sin embargo, en el caso de ser ingerido por vía oral no es conveniente ser la cantidad recomendada. En el caso de las mujeres embarazadas es recomendable que consulten con su médico pues no hay estudios concluyentes sobre el efecto que puede tener tanto en el embarazo como si se está en época de lactancia. Puedes usar el Ginkgo de la siguiente forma. En cápsulas es uno de los formatos más usados. Cada cápsula posee la cantidad de miligramos admisible y puede aportar beneficios en la circulación sanguínea y en la memoria. Es oportuno seguir las indicaciones del frasco de comprimidos y no exceder de la dosis. En ampollas este tipo de formato también es muy fácil de administrar. Las ampollas a base de Ginkgo pueden combatir la inflamación de las articulaciones y otras afecciones. En infusión planta seca para realizar infusiones se requiere tomar una hoja pequeña se hierve el agua después se apaga y se sumerge la hoja dejándola reposar unos minutos. Puedes hacerlo dos veces al día pero sin exceder 14 días. Puedes endulzar con miel y es importante destacar que este tipo de té no debe tomarse de forma permanente. Más adelante enseñaremos cómo preparar una infusión de Ginkgo biloba. en gel este formato permite que puedas aplicarlo de forma tópica en las piernas para que puedas conseguir alivio inmediato en las articulaciones o extremidades o inferiores. Es ampliamente usado por deportistas. Damos paso a las ventajas y desventajas del Ginkgo. Es evidente que esta planta posee varios beneficios para la salud. De hecho de acuerdo con algunos estudios puede ser fuente de prevención para problemas severos como la demencia. Desde luego aún faltan algunos estudios para comprobar el grado de eficacia en estos campos. Sin duda el Ginkgo nos proporciona muchísimas ventajas. Así es que vamos a resumir algunas de las más importantes para que puedas sopesar las ventajas y desventajas de esta planta medicinal. Comenzamos pues por las ventajas del Ginkgo. Es un aliado para combatir la ansiedad. Aporta beneficios a la memoria. Mejora el sistema circulatorio. Contribuye al alivio de articulaciones y calambres. Reduce vértigos y mareos. Es un producto muy seguro que se lleva utilizando durante muchísimos años. Damos paso pues a las desventajas y contraindicaciones del Ginkgo. Pueden presentarse algunos efectos secundarios como náuseas, vómitos y diarreas. Sin embargo, estos efectos adversos no son muy comunes. El Ginkgo no se recomienda para menores de edad debido a que no hay estudios que evidencien sus efectos. No puede ser ingerido por embarazadas o quienes están lactando. Todavía se están haciendo estudios para conocer los efectos de consumo en este tipo de pacientes. Efectos secundarios del Ginkgo Biloba Los efectos secundarios más comunes del Ginkgo Biloba son dolores de cabeza, estreñimiento, mareos, insomnio, náuseas, diarrea, dolor abdominal, erupción cutánea, aumento de los latidos del corazón y presión arterial baja. Rada vez, algunas personas también pueden experimentar alergias al Ginkgo Biloba. Si experimenta cualquiera de estos efectos secundarios debe consultar a un médico inmediatamente. También debe evitar tomar Ginkgo Biloba si está tomando anticoagulantes como por ejemplo la warfarina porque esto puede aumentar el riesgo de sangrado. Como habíamos comentado con anterioridad damos paso a la preparación de una infusión de Ginkgo Biloba. Ahora sí nos disponemos a preparar una infusión de Ginkgo Biloba. A ver, esta infusión es muy fácil de preparar. Simplemente hay que echar dos cucharaditas de Ginkgo a un poco de agua hirviendo. ¿Vale? Esto ya lo he puesto aquí en el fuego y ya estoy esperando que hierva. ¿Qué pasa? tenemos que dejarlo que hierva porque estas hojas tardan bastante porque veis que son las hojas secas tardan bastante en soltar todas sus sustancias. Entonces lo vamos a tener hirviendo como mínimo durante cinco minutos y después lo vamos a infusionar o sea a dejarlo como a reposar durante otros cinco minutos y ya lo tendremos preparado. Simplemente luego le echamos el decorante que queramos y ya está. Así es que nada procedemos a hacerlo que como he dicho antes es muy fácil y allá que vamos. Ya tenemos el agua hirviendo y ahora lo que vamos a hacer es como he dicho antes echarle dos cucharaditas así no muy repletas muy repletas del todo de gingo y como digo lo tendremos hirviendo durante cinco minutos ya tenemos aquí la infusión después de haber hirvido durante cinco minutos y de haber reposado otros cinco mira se ha quedado prácticamente transparente por eso digo que esta hoja de gingo le cuesta soltar su sustancia por eso es muy importante que esté hirviendo tanto tiempo ahora que lo que voy a hacer pues le voy a echar edulcorante al gusto así venga que aproveche hasta luego lo que voy a hacer lo que voy a hacer